Hola gente de Youtube, continuando con el tema los homúnculos en el anime, otro anime que vi donde aparecen los homúnculos, es Buzo Renkin. Bueno en este anime se crea un homúnculo de una forma diferente. La forma de crear un homúnculo es la siguiente. Se crea un homúnculo cuando un embrión como la creación de una planta, animal, o incluso un ser humano, se coloca dentro de un ser humano. El embrión entonces invade el cerebro y toma el control del cuerpo, dándole habilidades que imitan los talentos naturales de origen del embrión. Todos ellos pueden regenerarse a partir de prácticamente cualquier herida infligida a ellos, y se considera que son las formas de vida cercanas en mortal. Solo son vulnerables a los ataques basados en la alquimia, como Buzo Renkin u otros homúnculos. Comportamiento Homúnculos son inteligentes, al igual que los humanos, pero son caníbales por naturaleza y por lo general guían por su sed. Ganan sustanante devorando vivas seres humanos. El canibalismo no es necesario para que funcionen, ya que pueden obtener energía de la comida humana normal. El deseo de comer seres humanos proviene de propios apegos del homúnculo a la humanidad. A homúnculos que no tiene deseo de la humanidad, como Papillon no siente ningún caníbal insta, y ha dejado de alimentarse de los seres humanos desde que mató a su familia, la última conexión con su humanidad. Organizaciones Algunas bandas homúnculos juntos y crear organizaciones, estas organizaciones son normalmente guiados por sus propios creadores, ya en menudo son homúnculos mismos como grupo de Papillonix. Estas organizaciones son a veces aliados con los familiares, los seres humanos que se unen a los homúnculos o personas que han sido secuestradas por ellos. Los familiares casi siempre son los miembros más igualadas, pero a menudo se utilizan para proteger la identidad de los homúnculos, y funcionan como agentes encubiertos. El homúnculos a veces recompensar el éxito de un familiar por su transformación en un humano y de homúnculos, sin embargo la mayoría de las veces se transforman en tipos de animales barra plantas o simplemente comerlos se han dejado de ser útiles. Un gran ejército de homúnculos luchó contra el ejército alchemista hace más de 100 años, pero fueron derrotados. En homúnculos fueron incluso una vez utilizado por el ejército de alquiviste en su campaña para destruir a Víctor Pórez cuando se fusionó con el Kakugán el Negro. Tipos. Una vez que el embrión entra en el cerebro, que comienza a tomar el control, del cuerpo del huésped en una forma homúnculo. Un embrión es pequeño, por lo general solo 3 centímetros de diámetro y buscando algo parecido a un mano blindado. Por lo general, tienen el mismo aspecto, no importa lo que las células se ponen en ellos. Tipo animal barra planta. Son el tipo más común de homúnculos hecho de que las células de base de animales y plantas que luego se utilizan para hacer que el embrión que se hace cargo de un cerebro o, matando efectivamente el humano original. Por lo general, toman la forma de una gran variación biomecánica de cualquier animal o planta que originalmente fueron hechas. Las partes del acogido humano original se ven en la criatura como la cabeza original dentro de la boca del homúnculo o la parte superior del cuerpo que aparece en el pecho. La cabeza humana tiene siempre la marca de homúnculo en la frente, que es su punto débil. Pueden transformar entre su forma humana original y versiones biomecánicas del animal original, luchando instintivamente con las armas la forma posee pero no pueden manejar un abuso de hemis. Doctor, y Tetli crearon un ejército de homúnculos diseñados específicamente, que son una malgada de animales y plantas creadas para formar una forma humanoide. A medida que fueron creados para combatir a los guerreros de alquimistas, que generalmente son buenos luchadores, pero poseen poca inteligencia y seguir las órdenes de la mariposa. Una característica única de estos homúnculos es que se pueden combinar en una sola, homúnculo gigante al alimentarse de uno al otro. Tipo humanoide Están hechos de las células del mismo humano que se convierte en el anfitrión, dejando así a la mente del humano intacto a través de la transformación. La mayoría de las veces el homúnculo resultante es idéntica al humano original, pero hay variaciones tales como Monzace que tiene la piel amarilla y la cabeza en forma de media luna. Tai Chi también tienen formas más monstruosas, pero sigue siendo humano. Todos ellos tienen la marca emblema homúnculo en el pecho. Ganan fuerza increíble, resistencia y agilidad, junto con un cuerpo homúnculo casi invencible. También tienen diferentes métodos de seres humanos devorando como cuando papillón ellos aspirado utilizando por tal como agujeros en las manos y gira el que rasga sus mejillas y revela lagarto como mandíbulas. Además, debido a que el instinto humano está todavía intacta, que son capaces de ejercer Kakugane como Buso Renkin, que se dice que es su verdadero poder. Algunos poderes y habilidades Inmortalidad Un homúnculo a cuerpo no envejece y, como tal, pueden vivir para siempre, Dr. Mariposa y Bonpase por ejemplo, haber vivido más de 100 años. Ellos son inmunes a todas las enfermedades, así, con la excepción de homúnculos incompletas, en ese caso, la enfermedad también se convertirá en inmortal. Infligir el homúnculo con síntomas siempre sin muerte. Sin embargo, todavía se pueden matar. Regeneración Cuerpo un homúnculo está impregnada de la energía alquímica y como tal se regenerarán al instante cualquier daño que sufre de cualquier tipo de armamento mundano. Sin embargo, los daños causados por otros homúnculos o Buso Renkin regenerará un ritmo mucho más lento. Durabilidad El cuerpo un homúnculo es casi invencible a todo tipo de armamento mundano. Sin embargo, por lo general son vulnerables frente a Buso Renkin. Una marca emblema actúa como su escudo, una pequeña marca en el cuerpo del homúnculo se asemeja a la superposición de dos formas de lágrima. Por tipo de animales homúnculos, la marca emblema se encuentra generalmente en la frente, mientras humanoide homúnculos tiene en su pecho. Transformación Homúnculos tipo animal barra planta puede transformar libremente entre su verdadera forma y la forma de su huésped humano. Un homúnculo incluso puede ser modificado de modo que puedan transformar parcialmente poseer características tanto humanos como homúnculo. Características tipo homúnculos animales barra planta poseen habilidades mejoradas que invitan al animal o vegetal original que se basan en como garras, colmillos y hasta proyectiles. Incluso humanoide homúnculos puede poseer características un tanto monstruosas como el lagarto de gina y como mandíbulas se revela cuando come humanos. Fuerza mayor Todos los homúnculos tienen más fuerza física que los seres humanos, como en el caso de los tipos de animales barra plantas que a menudo toman la forma de una versión mejorada de un animal ya fuerte. Varios tipos humanoides han demostrado ser capaces de luchar en igualdad de condiciones frente a los guerreros de alquivista con sus propias manos. Mayor velocidad y reflejos Muchas homúnculos poseen una gran velocidad y agilidad en función de las especies que se hacen de él. Homúnculos humanoides son a menudo especialmente rápida, ya que a menudo se conoce como superhumanos. Ingestión orgánica De una forma u otra, todos los homúnculos son capaces de devorar a los seres humanos. Tipos de animales barra plantas por lo general comen normalmente con la boca. Algunos humanoide homúnculos hacen lo mismo pero haciendo la boca más grande, sin embargo, como papillón por el contrario se muestra literalmente chupando las personas a través de sus manos como un vacío, dejando atrás nada de ropa. Bueno con esto terminamos con la segunda parte, veré si haré una tercera parte. Gracias por ver el vídeo, hasta otra ocasión. Hasta el próximo vídeo. Chau.